Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la convivencia ciudadana y la paz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de País Interior. El ministro Juan Fernando Cristo ha dicho en reiteradas ocasiones que la firma de los acuerdos de paz, la desmovilización y la entrega de armas y los otros puntos son tan solo el primer paso para lograr la paz. Este se consolida en los territorios y es por eso que ha venido entregando diferentes obras para reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana en los municipios más afectados por el conflicto armado. Esta vez estuvo en Antioquia. Igualmente se iniciaron los campeonatos de fútbol para la paz en los centros de integración ciudadana. Los dejamos con estas y otras noticias aquí en País Interior. La noticia de la semana. Y no queremos más guerra, como está haciendo el presidente de nosotros, Juan Manuel Santos, que no quiera acabar la guerra, quiere paz. Vengo a jugar acá para pasar el tiempo libre y para no contribuir con las cosas malas. Esto no es del presidente solo, de todos los colombianos. Muchas gracias. Todo bien, todo bien. Este programa que se lanzó desde el Ministerio del Interior con la bendición, el apoyo del PIBE, de su fundación, que se llama Todo Bien por la Convivencia, tiene un propósito muy especial y es que en los 50 municipios tal vez más afectados por esa guerra que nos proponemos terminar, por ese conflicto armado que tanto, tanto daño nos ha hecho a los colombianos durante los últimos 50 años, lo que queremos es ir sembrando esa semilla de la reconciliación, del perdón. Es el primer esquina en la historia, un encuentro deportivo, todo enfocado a lo que es la paz y el posconflicto. Excelente, estamos también en Albania gestionando ante el Ministerio para llevar esto y copiarlo a nuestro municipio, a nuestro departamento. Una experiencia muy bonita, empezando por la experiencia para nosotros como mandatarios, poder compartir con otros mandatarios de otras regiones muy diferentes a la nuestra, muy satisfecha de verdad porque la obra que se hizo en nuestro municipio, al igual que la que estamos viendo acá detrás nuestro, son obras de gran importancia para las comunidades menos favorecidas y creo que el Ministerio le dio, apuntó muy bien, llevando estas obras a estos municipios que lo necesitamos tanto. Un proyecto muy bonito, toda vez que podemos integrar a toda la comunidad, principalmente a nuestros jóvenes, los niños y las niñas y llevarles cultura, deporte, yo creo que eso hace que esto sembremos las mejores semillas para la paz en nuestro país. El tiempo de la paz ha llegado, es tiempo de vivir la paz en paz, en el territorio, en comunidad. De eso se trata el nuevo país que con el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos estamos construyendo, una Colombia en paz, más equitativa y educada. Nos estamos preparando para consolidar la reconciliación desde las regiones. Para aportarle a este propósito, el Ministerio del Interior viene construyendo con las autoridades locales los centros de integración ciudadana, modernos escenarios deportivos y culturales pensados para que las comunidades se reúnan, dialoguen, jueguen, se diviertan y diseñen su futuro. Nos sirven para hacer diferentes eventos, como jugar, la gente se reúne más acá. Eso yo no lo había visto hasta ahora, desde los años que tengo. Para mejorar y para seguir adelante entre nosotros mismos como una comunidad. Porque la paz empieza desde uno y los jóvenes son una parte bien importante en el proceso de paz, porque si ellos aman la convivencia y viven en convivencia pacífica, habrá paz. En 2018, el país tendrá 281 centros de integración ciudadana en zonas de posconflicto. Hoy, en 50 de estos municipios, el Ministerio del Interior, en convenio con la Fundación Vivir Mejor, que dirige el PIB Valderrama, desarrollará el proyecto Escuelas de Convivencia. Se trata de unir, cohesionar y fortalecer la sociedad a través de expresiones culturales, de la formación en valores de cultura ciudadana y derechos, y de avanzar en la implementación del Plan Decenal de Fútbol, una política pública que cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de Fútbol. Vamos a sembrar la semilla de juego limpio y la reconciliación, para que digamos en coro, todo bien por la seguridad, la convivencia y la paz territorial. Esto es el aporte de nosotros para la paz, que nosotros los colombianos nos merecemos y la vamos a conseguir. Y aquí está el presidente. Bueno, alegría, confianza y saber que estamos trabajando, construyendo para un país mejor. Creo que el hecho de que nos hayan vinculado significa mucho para nosotros, los exjugadores, que estamos muy de cerca con lo que acontece en el día a día del país. Estoy muy contento, la verdad, yo creo que nosotros tenemos que contribuir para que el país se desarrolle de una forma positiva, y que más que nosotros que pasamos por tantas cosas para llegar a donde llegamos, y ahora pues mostrarle a estos niños lo que ellos pueden conseguir en su proceso como tal, pero siempre cumpliendo con sus valores, que sean personas de vida, indisciplinados, y eso es lo que nosotros queremos, que sueñen, porque yo creo que en ese país necesitamos soñar para tener un país próspero, y que es lo que queremos, que estamos a la puerta, estamos a la puerta de conseguir nuestro objetivo, que es conseguir la paz. Este es el mensaje que queremos dar nosotros, a estos jugadores de fútbol, que la gente se acuerda, entonces queremos siempre participar en estos eventos, en la convivencia, en la paz, en la tranquilidad, en el amor, y entonces nosotros siempre estamos disponibles, les estamos dando las gracias, porque yo pienso que esto es lo que nosotros queremos, y los niños lo pasan bien, y nosotros también. El ministro Juan Fernando Cristi realizó una correría por tres municipios de Antioquia para entregar obras con el fin de reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana y afianzar la paz territorial. La paz la tendremos que construir desde aquí, desde los territorios. Eso será el silenciamiento de los fusiles, que es un paso no suficiente, pero indispensable, para avanzar en la construcción de la paz. La paz, este gobierno la entiende como una paz de todos los colombianos, una paz que tenemos que construir desde los territorios. En este centro de integración ciudadano, ubicado en Bello, Antioquia, quedaba antes un basurero, ahora beneficiará a más de 60.000 habitantes de la Comuna 5 de este municipio. Este lugar era un foco de contaminación, era un gran botadero ilegal de escombros, un botadero de basuras que los mortificaba y que los angustiaba, producto de que sus propiedades estaban desvalorizadas, y aparte de eso, un problema de higiene y de salubridad, las enfermedades en la piel, en los niños y en los adultos mayores. Hoy este proyecto, este gran centro de integración ciudadana, se convierte en un sueño que se hace realidad. Con una inversión de 683 millones de pesos, se inaugura este centro de integración ciudadana por parte del Ministerio del Interior, que beneficiará a cientos de niños de esta zona, del municipio de Yarumal. Antioquia es uno de los departamentos con mayor inversión por parte del Gobierno Nacional en materia de seguridad y convivencia ciudadana. En los últimos cinco años, más de 90.680 millones de pesos han sido invertidos en 102 proyectos para 70 municipios. Vamos a una breve pausa de mensajes institucionales y ya continuamos con más noticias aquí en País Interior. Las mujeres han tenido una participación muy importante en la construcción de país. Incluso María Martínez luchó en la Batalla de Salamina. Pero, ¿qué camino nos queda? Colombia existe desde 1810 como república y hubo que esperar hasta 1932 para tener derecho a algo tan sencillo como manejar tus propios bienes. Y un derecho fundamental que es la educación. En 1933, un año después, después de grandes batallas, pudimos obtener el derecho al bachillerato y a la universidad. ¿Y la lucha por el voto femenino? En 1954 apenas, logramos el derecho a elegir y ser elegidas. Entonces, ¿qué queda para las nuevas generaciones? Luchar y seguir luchando porque, mira, tenemos alcaldesas, gobernadoras, magistradas, mujeres en las artes, en el deporte. Como ven, las mujeres tenemos un papel fundamental dentro de nuestra democracia. Y aunque hemos logrado mucho en la lucha por nuestros derechos, es esencial saber que en un país que cada día es más democrático, podremos hacer mucho más. Todos por un nuevo país. Ministerio del Interior La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es una ley para la gente. A través de un marco de acción, de la integración regional y la concertación institucional. Y con medidas integrales en beneficio de las víctimas del conflicto armado. Se posibilita hacer efectivo el goce de sus derechos. Se reivindica su dignidad y se reconstruye el tejido social y el país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Las noticias del Ministerio al Minuto en Panorama. El ministro del Interior Juan Fernando Cristo calificó como histórico el fallo de la Corte Constitucional a favor de la adopción entre parejas del mismo sexo. De hecho, el jefe de la cartera política recordó que el gobierno había participado en audiencia pública en la Corte Constitucional y le pidió a este tribunal garantizar la igualdad de derechos frente al tema de la unión y adopción igualitaria. Lo cierto es que ya a partir del fallo de la Corte Constitucional las parejas del mismo sexo podrán crear podrán adoptar podrán levantar hijos construir sus hogares en unas mismas condiciones porque todas las evidencias científicas demuestran que no hay ninguna diferencia en la educación de un niño cuando se hace en un hogar con parejas de un mismo sexo o con parejas heterosexuales. La representante Angélica Lozano explicó que lo que hizo la Corte es garantizar que niños y niñas abandonadas en situación de adoptabilidad tengan derecho a una familia conformada por parejas del mismo sexo. Había una restricción absurda y es que una pareja del mismo sexo no podía postularse, presentarle una solicitud al ICBF y es lo que la Corte dijo no, eso es quitarle oportunidades de familia a los niños, estudien las postulaciones. El ministro concluyó que este fallo a favor de la adopción entre parejas del mismo sexo demuestra que la Corte Constitucional sigue estando a la vanguardia de una sociedad moderna, incluyente y civilizada. Con el ánimo de garantizar el derecho fundamental al territorio, el Ministerio del Interior acompaña a la unidad de víctimas y a las entidades locales en los procesos de retorno de los pueblos indígenas a sus territorios, respetando su cosmovisión y su cultura de equilibrio y armonía con la naturaleza. Porque hay retornos que llevan un tiempo, un espacio, donde las comunidades que han salido pueden haber cogido otro tipo de comportamientos o pueden no estar acorde con las autoridades y hay que determinar cómo se hace esa confluencia. Las comunidades que están por fuera del resguardo también hay que consultar su voluntariedad o no de retornar. El papel del ministerio también involucra un diálogo con las autoridades ancestrales con el propósito de que aquellos que han sufrido situaciones de desplazamiento se reconecten con sus costumbres y lograr así la pervivencia de los pueblos indígenas. Trabajar con ellos todo el acercamiento comunitario, el reconocimiento de sus autoridades propias, todo un trabajo nuevamente de la reconstrucción de esos tejidos sociales que fueron un poco segmentados por el desplazamiento forzado. El resto de los procesos de retorno de comunidades desplazadas acompañamos a las autoridades locales para que dentro de la formulación de su política pública se incluyan los lineamientos que se requieran para hacer propicios los procesos de retorno. En estas acciones de implementación del plan de retorno de comunidades étnicas se generan escenarios propicios para la articulación y gestión territorial de la política pública de víctimas, así como para avanzar en la construcción de escenarios para la paz territorial. Hemos llegado al final de esta emisión de País Interior, los esperamos la próxima semana con más hechos y noticias del Ministerio de los Derechos, la convivencia ciudadana y la paz. Feliz resto de semana. Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la convivencia ciudadana y la paz. Más información en nuestra página web www.mininterior.gov.co www.mininterior.gov.co